Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Kutman con Juan González. Pasamos ahora a Texas, donde el fiscal general, el republicano Ken Paxton, ha encendido las alarmas por sus intentos de supresión del voto al atacar a la organización latina de derechos civiles más antigua del país, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC. LULAC se fundó inicialmente para combatir la discriminación contra los ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana en Texas. Ahora LULAC está respondiendo a una serie de redadas ocurridas la semana pasada en los hogares de algunos de sus miembros, así como de legisladores estatales y otros líderes de la comunidad latina en el área de San Antonio. En declaraciones a los medios de comunicación el lunes, Lidia Martínez, voluntaria de LULAC, de 87 años, describió cómo agentes armados llegaron a su casa a las 6 am con una orden para incautar dispositivos electrónicos y tomar muestras de ADN en el marco de una investigación por fraude electoral. Cuando vinieron, yo estaba en camisón y pensé que era mi vecino de al lado. Fui a la puerta y entraron nueve agentes de la Fiscalía General del Estado. Tenían una orden de registro y me dijeron que estaban allí porque yo había presentado una queja diciendo que las personas mayores no estaban recibiendo sus papeletas de voto por correo. Les dije, sí, lo hice yo, y me respondieron, ¿tiene los nombres? Les dije, tengo algunos de los nombres. Y entraron, les pregunté, ¿puedo vestirme? Y no me dejaron. Me sentaron y empezaron a registrar toda mi casa, mi trastero, mi garage, mi cocina, todo. Y después de dos horas de interrogatorio, me sacaron afuera frente a todos mis vecinos y todos los agentes a mi alrededor y me tuvieron ahí durante media hora mientras registraban el salón donde había estado sentada. Y después de media hora, me dejaron volver a la casa. Y continuaron el interrogatorio y me preguntaron sobre los miembros de LULAC en particular. Yo les dije, ¿por qué hacen esto? Y me respondieron, ¿por qué hubo fraude? LULAC está pidiendo al Departamento de Justicia que investigue al Fiscal General de Texas, las que en Paxton, por las redadas. Esto se produce al tiempo que ProPublica y The Texas Tribune informan que Paxton también ha utilizado la Ley de Protección al Consumidor en repetidas ocasiones para investigar organizaciones, en su mayoría lideradas por latinos, que ofrecen apoyo a solicitantes de asilo en la frontera. Paxton también intentó cerrar la Organización de Derechos Civiles liderada por inmigrantes de Houston, FIEL, alegando que estaba participando en actividades electoralistas, pero un juez desestimó las alegaciones. Todo esto se produce al tiempo que fiscales acordaron en marzo retirar los cargos de fraude de valores contra Paxton, lo que le permitió evitar un juicio, cambio de 100 horas de servicio comunitario. Esto es independiente de las acusaciones de corrupción más recientes que enfrentó Paxton y que lo llevaron a un juicio político el año pasado, del que fue absuelto por el Senado de Texas, controlado por los republicanos. Para más información, nos acompaña en Houston César Espinosa, director ejecutivo de FIEL, familias de inmigrantes y estudiantes en lucha. Y desde Miami hablamos con Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, la organización latina de derechos civiles más grande de Estados Unidos. Comencemos con usted, Juan. Explique lo que ocurrió en Texas. Sí, bueno, el martes pasado, la semana pasada, en la casa de Lidia Martínez, un LULAC de más de 35 años, se presentó a la policía con una demanda para tomar todas sus computadoras, teléfonos, toda su información electrónica, por una encuesta que está haciendo Paxton. ¿Qué significa este ataque a los miembros de LULAC en términos de la represión del gobierno de Texas a la comunidad latina? Bueno, la membresía está muy, muy, muy preocupada, ¿no? Por ya, por casi 95 años, nosotros peleamos por la comunidad, ¿no? Pero nunca, 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 de lo que yo sé, han entrado a la casa de un miembro de LULAC, ¿no? Con una encuesta así. Y más de cuatro miembros de LULAC, o de 12 encuestas, habían unas personas elegidas, habían cuatro personas de LULAC, pero todos son latinos, todos son latinos. Y nos puedo dar un poco de lo que pasó con otro miembro de LULAC, Manuel Medina. Bueno, en el caso de Manuel Medina, no. Llegaron casi 40 policías con armas, todo el equipo de SWAR, por ejemplo. Igual, a las seis de la mañana, la hija de él estaba ahí durmiendo en el sofá, él estaba arriba con su esposa y su otra hija, y a ellos lo tenían por más de siete horas, haciendo una investigación, integración a ellos, horrible. Ninguna familia debe pasar eso, en su propia casa. Además, le rompieron la puerta, no le tocaron, le rompieron la puerta, por lo menos en la casa de Lidia le tocaron y ella abrió la puerta y los dejó entrar. Pero en la casa de Manuel rompieron la puerta y entraron a fuerza. 40 policías. Esto no es un caso de terrorismo, es un caso, según el fiscal, de la posibilidad de un fraude electoral. Pero me parece demasiado la fuerza que se usó. Demasiado, demasiado. No, estos son tácticos que uno tal vez puede decir que lo ve en Nicaragua o Venezuela o en otro país, no en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pidiendo Juan Proaño? ¿Qué es lo que LULAC le exige al Departamento de Justicia? ¿Y cómo se relaciona con este fiscal general de Texas, que ha sido objeto de reiteradas investigaciones? ¿Se le llegó a hacer un juicio político en la legislatura estatal y ahora está cumpliendo servicio comunitario? Bueno, le preguntamos por una encuesta en el Departamento de Justicia con Assistant Attorney General Christian Clark. Eso es lo que hemos pedido. Estamos hablando con la oficina ahora. Esperamos tener otra cita con ellos y esperamos una encuesta. Esto tiene que parar, ¿no? Estas redes tienen que parar y tienen que parar de perseguir a nuestros miembros. De una. También tenemos con nosotros a César Espinosa de la organización FIEL en Houston, Texas. César, ¿nos puede hablar un poco del atentado del fiscal allá en Texas contra su organización? Bueno, muchas gracias por tenernos, por invitarnos. Sí, en realidad nos llegó como una sorpresa después de haber pasado una tormenta física con el huracán Barrow, donde perdimos toda nuestra oficina. El primer día en que nos movimos a nuestro nuevo espacio, en que era un comienzo nuevo, de repente nos llega una demanda sin precedente, sin ninguna alerta, sin ninguna carta previa. Y se nos dice que se nos está demandando para tratar de cerrar nuestra operación. Una operación que busca ayudar a personas, ayudar a personas sin importar su estatus, ayudar a inmigrantes, ayudar a cualquier persona en Texas que realmente necesite ayuda en educación, en inmigración, en derechos laborales, en derechos votantes, muchas cosas que aparentemente el fiscal general no está de acuerdo con. ¿Y qué fue la respuesta del juez del condado de Harris a este pleito legal? Bueno, el juez desestimó esta demanda diciendo que sin previo aviso, sin que se haya tratado de llevar otro mecanismo, el mecanismo correcto para llevar cualquier queja y dejar que arregláramos la situación. Entonces, básicamente lo encontró sin base y pues estamos esperando a ver cuál es el siguiente momento. Pero esto realmente es una, con el caso de LULAC y con el caso que hemos viendo con la Casa Anunciación y muchos diferentes casos, lo vemos como un ataque en la integridad de la comunidad, un ataque en contra de los latinos y en contra de la comunidad que busca ayudar a la gente. Y el Estado de Texas promueve la ayuda a la comunidad, promueve que se creen más organizaciones sin fines de lucro, pero solamente parece permitirlo hasta que ellos no están de acuerdo con la misión. ¿Puedes hablar sobre lo que dictaminó el juez del condado de Harris, Ravi Sandil, al llegar el intento de Paxton de cerrar fiel su grupo, familias, inmigrantes y estudiantes en la lucha? Bueno, lo que realmente dijo el juez es que el fiscal general del Estado de Texas no tenía el poder para enforzar diferentes normas, diferentes reglas y no se puede, no podría cerrar una organización sin tratar de primero arreglar cualquier situación que él piensa que está sucediendo. Pero en realidad, ahora todas las organizaciones tienen que tener mucho cuidado, tienen que estar listos para enfrentar a este fiscal general que parece que está demandando a todo el mundo. Finalmente, Juan Proaño, su organización también ha realizado un análisis del Proyecto 2025. En este último minuto que tenemos, ¿puede hablar de su investigación y de lo que este proyecto significa para la comunidad latina? Sí, bueno, en Lula que hicimos un análisis del Proyecto 2025, hay muchas cosas ahí que va a impactar a la comunidad latina. No es únicamente las deportaciones que ellos están hablando, pero muchos servicios para latinos acerca de la economía, por ejemplo, beneficios sociales, que son muy importantes. Hay más de 12 partes del Proyecto 2025 que tendrían un impacto tremendo en nuestra comunidad. Es muy importante estar educado. Bueno, quiero agradecerte mucho por estar con nosotros. Quiero darles las gracias por acompañarnos. Juan Proaño es director ejecutivo de LULAC, hablando con nosotros desde Miami, Florida. Después de estas redadas que ocurrieron en Texas, a pedido del fiscal general de Texas que en Paxton. Y César Espinosa, director ejecutivo de FIEL, familias, inmigrantes y estudiantes en la lucha, hablando con nosotros desde Houston. Para ver nuestra entrevista en inglés, puede ir a democraciana.org. Soy Amy Goodman con Juan González. Soy Amy Goodman con Juan González.